A nivel nacional, cuando se van a jugar los torneos nacionales, que también son muy grandes en Argentina, muchas veces no tienen, digamos, la cobertura que tiene la liga masculina de Argentina, pero estos torneos, que son lo que nosotros le llamamos acá los nacionales, no sé cómo le llaman ustedes en Argentina. Acá de menores. Ajá, claro. Liga nacional de menores, Dinamen se llama. Exacto, ¿y cómo se conforma? O sea, ¿cómo se juega? ¿Cuántos equipos hay? O sea, ¿cuáles son los requisitos para estar en esa liga? Depende, eso va variando, eso va variando. Antes se jugaba una vez en el sur, una vez en el centro y una vez en el norte. Después la federación le dieron en concesión unos hoteles que tienen un gimnasio gigantesco en Chapamalal, cerca del Mar del Plata, de la costa, en frente del mar. ¿Verdad? Remodelaron ese hotel, que es un monstruo, es enorme, hay como siete hoteles ahí. Y remodelaron ese hotel e ibas caminando hasta el gimnasio donde tenías cuatro canchas. Y se jugaba todo ahí ahora, últimamente se estaba jugando ahí. Y se clasifica acá en inferiores, ¿viste? Acá como son, acá tenemos en Capital, en cada provincia, ¿no? Clasificaban de cada provincia y los campeones de cada provincia. Cada uno tenía una clasificación diferente. En Capital, qué sé yo, tenés por ahí de inferiores, tenés, no sé, de sub-14 hay 140 clubes. Participando en todas las categorías, desde sub-12 hasta sub-21. Sub-12, sub-13, sub-14, sub-16, sub-18 y sub-21. De eso tenés 140 equipos. En diferentes categorías acá en Capital, porque hay tantos equipos que hay A, B, C, D y E. Entonces son diferentes categorías. Entonces, clasificaban los de arriba, pero también hacían clasificar a un equipo de la B de acá. Porque por ahí un equipo de la B de acá de Capital era mejor que un equipo de otra provincia de la A. ¿Correcto? Entonces trataban de llevar los equipos a la Liga Menores. Últimamente había muchos equipos que renunciaban por el costo, porque al hacerse en la parte sur de la provincia de Buenos Aires, o sea, en la costa atlántica, que son 400 kilómetros de Buenos Aires, para alguien de Jujuy son 1.700 kilómetros. Muy lejos. Y tenés que llevar un plantel de 12 o 13 jugadores más cuerpo técnico y todas las categorías. Porque si clasificaste a todas las categorías, ¿qué hacés? Eso es la Liga Nacional de Menores. Después está el campeón, la Copa Argentina, que sería la Copa Argentina de selección de cada provincia. ¿Correcto? O sea, la Metro arma su selección. La Chaqueña arma su selección. La Cordobesa arma su selección. Esos son nuestros nacionales acá. Nosotros acá jugamos. Eso sería un argentino, pero no es de equipos de club. Eso es la selección de tu federación. Claro. Pero ustedes no tienen federación. Por eso, no tienen federaciones provinciales o departamentales. No, lo que se tiene es la división. O sea, cada liga forma parte de una región, ¿no? Correcto. Y, bueno, de acuerdo a cuando se juegan los nacionales, clasifican equipos de liga. Perdón, clasifican ligas de esa región a jugar el nacional. ¿Funciona así, no, Tony? Más o menos. Sí, sí, sí. O sea, es un poco raro porque nuestra clasificación funciona de la siguiente manera. Le dan tres cupos. El nacional al final se juega con dos equipos. Uno, obviamente, lo agarra a la sede, que sea la liga que haya decidido hacer el torneo. De ahí le dan tres cupos a Lima, dos cupos al sur, dos cupos al norte, dos cupos a la zona de selva, un cupo a la sierra y un cupo no sé a dónde más va. Y luego juegan todos, pero aquí en Lima nomás le dan tres cupos a las ligas y esos tres cupos generalmente terminan siendo oro, plata y bronce. En toda la región selva del Perú solamente les dan un cupo o dos cupos. Y toda la región selva son casi la misma cantidad de ligas que acá en Lima, a pesar de tener casi el triple de territorio. Entonces no puedes desarrollar tanto a las niñas, porque si no están en Lima, no lo ves. Y el gran problema también con la Federación Peruana de Volleyball, que a ver, tú dime qué piensas de esto, es que ya en este nivel tú puedes hacer un jale de jugadora o un pase de jugadora. O sea, si un equipo de Lima ve a una chica de la selva peruana que le gusta y esa chica no clasificó con su propia selección, ah, yo la firmo y juega conmigo. Sí, sí, no, no. Acá sabés qué pasaba, en los juegos de, como decís vos, acá le llamamos el argentino, que es donde juegan las selecciones de cada provincia, la selección de cada provincia. ¿Qué pasaba? Había chicas o chicos que venían a estudiar a Buenos Aires y se quedaban en Buenos Aires. Y si jugaban una cierta cantidad de años en Buenos Aires, ya podían jugar ese campeonato para la Metropolitana, o sea, para el equipo de Buenos Aires. Tenía que tener dos años de antigüedad dentro de acá. Después, creo que elegía al pibe, no sé qué, y después podías, si la selección de donde era el chico no participaba. Porque por ahí hay selecciones que te dicen, no, no podemos ir, o no tenemos buen equipo, no vamos a ir a gastar un dinero para por ahí ir de vacaciones, ¿no? Entonces, yo, ojo que es a matar o morir, no sé a lo que son los partidos. Matar o morir, aparte, sí, no, yo te digo, mirá, yo fui con el sub-16 de la selección metropolitana como entrenador y fui a San Juan. Y San Juan hizo ahí una cosa medio rara, la clasificación era de un modo medio extraño, y quedó, no quedó primero San Juan, que era el equipo, digamos, estrella del campeonato. Y quedó segundo, entonces le tocó cruzarse con nosotros, que habíamos quedado terceros, en semi. Y fíjate que en ese equipo estaba Matías Sánchez, estaba Lima, tenía cuatro o cinco jugadores más que eran monstruosos. Nosotros teníamos un equipo, nosotros jugaba Ian Martínez, el hijo del mono Martínez, justamente el punta de Argentina. Felipe Benavides, otro jugador extraordinario, teníamos también lo nuestro. Y fue un partidazo a matar o morir, pero a matar o morir era, y después la final la jugamos con Mendoza. En ese año salimos campeones, pero después en sub-14 me tocó salir segundo, pero la cantidad de gente que mueve, porque son muchos equipos de varón y de mujeres, aparte jugás en dos canchas, varón acá, mujeres acá, está buenísimo. Ah, ¿se juegan los dos a la vez? Sí, estamos los dos jugando a la vez, sí, 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 a veces son distintas sedes. Eso es un jale extra entonces, ¿ah? Eso es un jale extra, se pueden morir todos, claro. Claro, estamos todos en la misma provincia al mismo tiempo. A veces ha tocado que el año que yo jugué en San Juan, las chicas jugaron en Mendoza, que es a 180 kilómetros. No jugaron en la misma sede, porque lo dividieron entre dos sedes. Pero está ahí nada más, pues son uno abajo el otro, sí. No, inclusive nosotros con el micro nuestro, íbamos de la metropolitana, bajábamos a las chicas en Mendoza y nosotros nos íbamos a San Juan. Y cuando volvimos, levantamos a las chicas y las trajimos para Buenos Aires. O sea que el varón y la mujer viajan juntos. No sé. No, a ver, mira, acá sí hace un torneo que es en la ELU, que sí junta campeonato de mujeres y hombres. Entonces, ir a ELU es, a ver, uno de los campeonatos más fuertes para categorías bases, esa es la primera razón. Y la otra es que las chicas se mueren por ir, porque también están los chicos en el otro lado, ¿no? No, es lindo, viste, son chicos de 15 años, 16. Más allá de todo, comparten. Obviamente nosotros llevamos, prestamos mucha atención, obviamente que dividíamos el micro, en el medio estaba el cuerpo técnico de varón y mujeres, y de acá para allá, y de acá para allá. Porque, bueno, los chicos son chicos, pero es una experiencia divina. Yo la viví dos veces, una con sub 16 y una con sub 14, que perdimos la final justamente contra Mendoza. La vivimos y fue hermoso, fue hermoso para los chicos, para nosotros. Y también, vamos también a enseñarle cosas y que aprendan desde ya, desde chico, a ser profesionales. Desde ya de los 14 años, nosotros los llevábamos y yo manejaba el equipo. Muchos se quejaban porque decían que yo no era el entrenador de la sub 14, de la Metro, campeona, del equipo, campeón del sub 14. Entonces, yo era entrenador de Liga Nacional y coordinador de las inferiores del club. Entonces, ¿por qué un entrenador de Liga Nacional no es un sub 14? Pues justamente era por eso. Era porque para los pibes tener un entrenador de Liga no era solamente el entrenador de la Liga, sino que era la conducta de la Liga, se viajaba como en la Liga, se trabajaba como en la Liga, se entrenaba como en la Liga. Era así. Entonces, los pibes estaban en el mundo Liga. O sea, es como hacer un campus y que entrenen como un equipo de Liga. Y era así el tema. Como también, qué sé yo, llevábamos y había un comedor comunitario con todos los equipos y las que hacían la comida eran las madres de los chicos del lugar y las hermanas hacían de camareras, ¿no? Para achicar costos, ¿no? Entonces, todos colaboraban. Entonces, mis jugadores tenían que levantarse su plato, su vaso, llevarlo, limpiarlo, entregárselo a la señora que lo lavaba, hasta que terminamos lavándolo, le compramos cosas a la señora, algunas bombones, todas estas cosas. El padre me decía, ¿qué le hiciste vos a mi hijo? Le digo, ¿qué pasó? Y ahora levanta la mesa en mi casa. Cambia el costo. Porque le damos la boca. Claro, porque es todo. Porque uno se cree que le volví a tirar una pelota y jugar. Bueno, ustedes sí saben. Todo lo que hay detrás de todo esto. Todo lo que hay detrás de un jugador y una jugadora. Todo. Los sufrimientos, así como los sufrimientos, las cosas lindas y todo lo demás. Un montón de cosas. Y esto es fundamental. Por eso es muy fácil criticar desde afuera. Pero hay que estar adentro. O sea, del ambiente, del mundo, de todo. Yo puedo decir, un equipo juega para el traste. No sé, juega muy mal. Es malísimo jugando, ¿sí? ¿Cómo entrena? Así. A ver cómo juega. Está bien cómo juega. Si entrena así y juega así. Será la filosofía del entrenador. Que le dará mejor. Porque ningún entrenador es igual a otro. Y hay un montón que ganan. No ganan uno solo. Hay uno que gana en mujer, uno en varón. Y a veces gana uno, a veces gana el otro. Ese es yo. Y con diferentes métodos. Con diferentes filosofías de juego. Por consiguiente, yo siempre le digo, cuando me dicen, profe, mi equipo juega bien, juega mal. No sé cómo entrenás. Y entrenás de esa forma. Y jugás a lo que vos entrenás, jugás bien. Está bien. Yo juego bien. Después perdí. Bueno, es otro tema. Juega el otro también. O sea, no jugás solo. Porque vos no tenés que hacer la cosa bien. La tenés que hacer mejor que el otro. Porque en otros laburos, en otros trabajos, vos la haces bien. Ya está. Lo hice bien el laburo. No, acá lo tenés que hacer mejor que el otro. Porque si no, perdés. Entonces, no solo que la tenés que hacer bien. Lo tenés que hacer mejor que el otro. Por consiguiente, no sean tan estúpidos de decir, juega mal, juega mal. No sé. Ahora, si vos me decís que está entrenando una cosa y juega otra, ahí sí está jugando mal. Ahí sí está todo mal. Claro. Claro. O le pedís a las jugadoras cosas que vos no entrenás. ¿Qué es yo? Le pedís a tal jugadora a sacar salto. Y la pega te dice, ¿y cuántas veces saqué en salto yo? Por decir un ejemplo, ¿no? De esas cosas hay miles. ¿Qué pasa? Porque te agarra desesperación cuando ve que se te va el partido de las manos. Querés hacer algo y decís, bueno, bueno, tiremos todo por la borda. Te hacemos y peguémosle a todas las que vuelan. Total, estamos perdiendo como perro. Perder, peguémosle. Ese es otro tema. Perdiste el rumbo, perdiste el rumbo. No hay problema. Pero es muy difícil. Y es lo que más cuesta en los entrenadores. Que nos cuesta a todos los entrenadores. El de ser coherentes. El de ser coherentes. O sea, no sufrir de disonancia cognitiva. De decir una cosa y hacer otra. O hacer una cosa y decir otra. ¿Entendés lo que te digo? Entonces vos, es lo que más les molesta a los jugadores. Está hecho por la psicóloga de Boca. Han hecho como una encuesta sobre esto con los jugadores de fútbol de primera de Argentina. Y lo que más odian de los entrenadores es la incoherencia. De no ser coherente entre lo que hacen y lo que dicen. Ahora, ahí puede haber también una diferencia entre lo que puede odiar una jugadora y lo que puede odiar un jugador. Porque por ahí la jugadora odia que un entrenador tenga esa pose de que él sabe más. Yo creo que al menos aquí esa pose de que el entrenador sabe más que tú. Yo creo que en general las mujeres un poco reacias a eso. O sea, es como que no lo aceptan. Y en ese sentido creo que los hombres son un poco más equipo, más conjunto. O siguen a un líder. Son un poco más de ese tipo. ¿Tú qué has dirigido ambas? ¿Qué te genera eso? No, yo creo que... Yo creo que... Sobre todo cómo se expresa el entrenador. El entrenador varón con mujeres no puede creer que porque es varón. Porque en Argentina ya está prácticamente cerrado este tema. Ni se habla de este tema. No habría que hablarlo. Pero es como que hay un asunto. No, no, acá no se habla prácticamente. No, estamos en otro ámbito. Y me parece, no, excelente. Recontra excelente. Porque esto nos permite abrir la cabeza. Y decir, ¿por qué a un nene de 6, 7, 8 años le tiramos una pelota y a una nena una muñeca? ¿Por qué? ¿Cómo no tiras una pelota? Claro. ¿Cuál es la diferencia? Tira una pelota. De gole, de fútbol, de lo que vos quieras. No sé qué importa. Que juega el tenis. ¿Por qué siempre tareas que no tienen que ver con lo físico? Por ejemplo. Antes era acá en Argentina. Ahora no es así tanto. Una nena quiere jugar al fútbol, va y juega al fútbol a los 5 años. O sea, no importa eso. Antes había como un prejuicio. Y el entrenador es lo mismo. Y no, son mujeres, no sé si van a poder. Y no. Tienen que levantar 100 kilos de sentadillas profundas. Punto. No hay mujer varón, no hay nada. O sea, mi bisosa levanta 80 kilos de sentadillas profundas. Punto. No hay otra. Porque si no, no pueden jugar de central con la altura. O sea, no hay otra. Y hay entrenadores todavía, retrógradas, que siguen diciendo, no, esto lo pueden hacer los varones y las mujeres no pueden. Al contrario para mí. Hay muchísimas más cosas que puede hacer la mujer que no puede hacer el hombre. Y indudablemente, digo, también es lo que nos encuadraron desde chico nuestros abuelos, ¿no? Ayer justamente estaba mirando, que no sé si ya habré visto 40.000 veces la escena de 300 cuando lo tiran en el pozo al negro grandote. ¿Esto es Esparta? Sí. El tipo, el grandote, le dice a Leónidas, le dice, ¿qué opinan las mujeres acá? ¿Qué onda? Como diciendo, ¿viste? Mirá la época. Y ahora, hoy, después de, ¿cuánto pasaron? 1.500 años. No sé cuánto pasaron. Más de 2.000. Más de 2.000. 1.300. Claro, y claro. Y todavía tipos. 1.700, por ahí. Una cosa así. Y todavía hay tipos que están en esta. Que no opinen, que no digan, que no. No entiendo. Casi. Es ridículo, no avanzamos nada en eso. Entonces, digo, acá avanzamos bastante en eso. Entonces, si la vela quiere jugar la pelota, es que juegue. ¿Por qué le tengo que tener una muñeca? Porque, no entiendo. Entonces, digo, vayamos adelante con eso. Creo que yo trataría de la misma forma. Lo que sí, una vez hablando con Julio Velasco, que charlábamos sobre el tema. Él había dirigido República Checa, el femenino. Y le digo, Julio, ¿vos qué notaste? Dice, no, yo veo que las mujeres como que se autoexigen mucho más que el varón. Entonces, erran y se cuidan. Entonces, si yo le grito porque la tiraron afuera o erraron, le estoy agregando todavía más presión a las que ellas mismas autoexercen. ¿Correcto? Por consiguiente... No, está bien, dale. Dale otra vez. Dale otra vez. ¿Qué es lo que hace aferrarnos a la selección? Yo el entrenamiento que fui a ver de la selección argentina es eso. Pegale, pegale. En entrenamiento, pegale. Se va. No importa. Pegale allá. Al ángulo aquel. A donde terminó, ¿te acordás? El preolímpico. Donde terminó el preolímpico. Donde le pegó Lina. A uno. Correcto. Pero ahí, en ese lugar. En el ápice. Correcto. En el ápice. Correcto. Pero eso es entrenado. Yo fui una semana antes a ver el entrenamiento acá en Buenos Aires. Esa es otra. Entrenaron. Domingo de 9 a 1 y de 4 a 8. O sea, a ver. Un domingo donde Nicetich había llegado el sábado de Italia. Y entonces, digo, entrenaron duro. Y le estaban tirando ahí. Todas. Y se iba. No importa, chicas. Le decía el entrenador. Siguen tirando ahí. Hay que tirar ahí. Hay que tirar. Hay que tirar. Hay que tirar. Hay que tirar. Y bueno, el partido sale. ¿Y por qué sale? Porque lo entrena. Por eso te digo que tenés que jugar a lo que entrenaste. No podés jugar a otra cosa. Entonces, cuando yo dijimos, ¿a quién se le da la pelota? Porque tiene a Bulaych en 4. Que la venía rompiendo. Que jugaba de opuesta. Pero en realidad es punta receptora. Daniela Bulaych. Tenían 4 a Bulaych. A la central a Farriol. Y a Lina en 2, ¿no? Y a Lina. En 2. Y nadie sabía. Acá estábamos con el grupo de técnicos del masculino de Boca. Estábamos todos acá. Comiendo. Mirando el partido, obviamente. Comiendo. En casa, en mi casa. Había hecho una comida. Y estábamos mirando. ¿Quién se la da? ¿Quién se la da? Claro. Estaba lindo. También Rizola habrá dicho. ¿A quién bloqueamos? Porque las dos puntas son buenas. Son buenas. Y bueno, eligió Mayeray y fue ese ángulo, o casi al ángulo, un pelotazo bastante considerado. Digo, pero eso, la gente lo ve. Pero no ve el entrenamiento. Si hubiese errado, pasaba nada. Ahora cierra y vos perdés el partido. En mujer perdés el partido. En varones por ahí se da vuelta y te dice, entonces te putea, te manda a la miércoles. O le pega más fuerte en la otra. Claro. O le pega más fuerte en la otra. Te baja el codo. Te va a tirar más fuerte. Entonces, obvio que es distinto. Son dos formas distintas para mí. Tenés el caballo de pura sangre que vos le pegás y corre. Y cuanto más le pegás, tenés el tío. Eh, eh, dale, dale, dale. Y va, va, y va. Y bueno, por ahí tenés algunas que se empacan. Que ellos son un burro. Le pega un burro y se empacan. Queda quieto. Decís yo, bueno. Pero eso lo tenés que medir. No, pero no es todo lo mismo. Inclusive dentro de un grupo masculino y dentro de un grupo femenino. Lo mismo. Es interesante cómo el crecer con estas dos culturas de voleibol femenino y masculino te hace comprender esto. Porque yo a veces siento de que porque nosotros hemos crecido únicamente con la cultura del voleibol femenino, hay una tendencia de los entrenadores justamente a esto, a ver el voleibol femenino y decirle a las jugadoras que no deben fallar. Hay una tendencia a decirle a la jugadora menor, a decirle a la jugadora juvenil, no puedes fallar, porque no puedes perder el punto. No sé si eso es algo que viene de nuestros ancestros que enseñaban el voleibol asiático, no lo sé. Pero se ha dado por primera cosa en el voleibol peruano que no se debe equivocar la jugadora. Sí, no. ¿Sabes qué pasa? Hay muchos paradigmas, Tony. Muchísimos paradigmas. La gente es tatada a creencias, es tatada a creencias. Y ustedes hoy van a comprar cualquier libro de David Fishman, que es peruano justamente, cualquier libro de él que hable de las creencias, lean y fíjense de qué estoy hablando. Entonces, cuando ustedes vean este tipo de cosas, es que te hacen creer cosas y está por descontado de que esto no puede ser, de que lo otro no. ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué no puede errar? ¿A dónde está escrito que no puede errar? El tema es que tenés dos opciones. Vos tenés cuánto te duele errar, cuánto te duele a vos como jugador y te duele. ¿Y cuánto lo sufrís? Porque cuando vos juntás dolor con sufrimiento y se une eso, es donde justo colapsa el jugador. Cuando sufre, sufre el punto, lo sufre, y le duele errar. Cuando eso se junta, se colapsa el jugador. Entonces, ¿qué hace la jugadora o el jugador? Empieza a bajar el codo para pegar. Empieza a pegarla del otro lado y meterla adentro. Porque vos lo estás llevando a eso al jugador. Porque vos lo entrenás para el culo al jugador. Porque vos, en el entrenamiento, no le permitís errar. Y lo peor que hay en la vida es no permitirte, ni permitirnos errar y creer que somos perfectos, ni permitirle a nuestros alumnos errar. El entrenamiento está para errar. El jugador que se va de un entrenamiento, contento porque no erró nada, entrenó mal, entrenó pésimo. Entrenó pésimo porque el técnico no le puso la vara tan alta como para exigirlo errar en el entrenamiento. La vara se pone alta en el entrenamiento, no en el partido. En el partido la vara te la pone el rival. Si es bueno, te pone la vara más alta y si es malo, te pone la vara más baja. Pero en el entrenamiento sos vos, entrenador, el que le tenés que subir la vara. Para que no se vaya contento. Yo que se vaya llorando el entrenamiento, pero no se va llorando el partido. Pero no se va llorando el partido ese juego, seguro. Eso te lo aseguro yo. Ahora, el que se va riéndose y contento porque todo salió bien y todo es color de rosa, y va al partido y enfrenta un rival y se va llorando, es culpa del entrenador, no es culpa del chico o de la chica. O que se va humillado por la gente o por el papá. Viste que hay de todo en este mundo. Pero, ¿entendés lo que te digo? Entonces, dejémonos de joder, eso es toda una mentira. Y las creencias nos atan. Nos atan. Creemos que porque somos subcampeón olímpico y subcampeón del mundo, somos los mejores del mundo. No son los mejores del mundo. Ya está comprobado que ustedes no son los mejores. Y que no sé cuál es el mejor del mundo. Una vez es uno y una vez es otro. Claro, es algo muy cambiante eso. No hay mejor. Pero, qué sé yo, la gloria es como un círculo en el agua. Se agranda, se agranda hasta que finalmente se pierde en la nada. Eso decía Shakespeare. Entonces yo digo, es eso la gloria. Hoy está ahí, papá, papá, se agranda, se agranda. Y en un momento se te pierde y se fue. Ya está, muchachos. Pensemos en otra. Empecemos otra vez. Demo vuelta. Porque no es tan así. Entonces hay creencias y le hacen creer y nos hacen creer cosas que no son reales. Y que pasaron una vez. Y porque pasaron una vez no van a pasar siempre. No hay siempre. No existen siempre. Para mí no existen siempre. No, siempre. Estaba leyendo ayer un manual de un país. Un manual para los entrenadores. Yo leo lo de todos los países, ¿no? De los cursos de entrenadores. Y decía, jamás, jamás se puede ganar con los 12 mejores jugadores. Así decía el manual. ¿Cómo jamás? No se puede poner jamás. Y primero, ¿por qué no se puede ganar con los buenos jugadores? Con los 12 mejores no podés ganar. No entiendo el manual. Pero ni por qué. Y bueno, sería bueno decirle al señor, al que escribió el manual. Y es un país que tiene desarrollo de voleibol. Y no es un país cualquiera. Entonces voy a decir, y los técnicos son... Y bueno, bueno, mirá el manual. Ya sabés que tiene problema con los entrenadores. Entonces yo digo, esta cosa, no para criticar eso, pero digo, esta cosa de las creencias. Estas cosas de las creencias. Basta. Lo único que tenemos que hacer hoy es entrar en la red. Es hablar con un entrenador por Zoom. Y listo. No, porque si hacemos esto, pasa esto. No pasa siempre eso, amigo. Pasa a veces eso. ¿No es que pasa siempre? Es un juego de situaciones. No es un juego de una ciencia exacta. Es un juego de situaciones. Por consiguiente, tenés... Karskeller siempre decía, hay que entrenar lo imposible para jugar a lo impredecible. Y dices, listo, ya está. Tenés que entrenar todo lo imposible para jugar a lo impredecible. Porque es impredecible. Puedo algunas cosas, pero bueno, pero es todo distinto. Todos los partidos son distintos. Todos los equipos son distintos. Por eso la estadística se hace antes de los partidos. Por eso es una semana antes que vos ibas a tener que estar trabajando con la estadística. Durante el partido, cambiás si pasó algo. Y cuando termina el partido, analizás el partido. Pero ya después tenés que jugar con otro. O sea, que esa estadística ya para otro no te sirve. Entonces, igual ya la estadística solamente cuando termina el partido. Grabé el partido y hiciste la estadística. Ya no jugás más contra ese equipo. Te va a servir para tu equipo. Sí, pero jugó contra ese. Mañana juega contra otro. Es distinto el juego. Entonces, estas son cosas que son casi invasables. Existen equipos, un equipo de alto rendimiento sin estadística. No existe, pero anterior. O sea, tiene que tener datos. Tiene que saber a qué hora va al baño cada jugadora. Tiene que saber. Vos me decís, ¿dónde ataca Missetich? Y yo te voy a preguntar, ¿y de dónde le viene la pelota? No, no, está en posición 4. Está en izquierda, de posición 4. ¿Y qué tipo de pelota? La doble positiva, que le llega a la armadora. La positiva, la neutra. ¿Con qué pelota? Con esta. Y la que le viene... Missetich acababa de recibir. Missetich acababa de defender. Estaba partiendo dentro de la cancha. Hay un montón de variables. Pues eso. Entonces, no es decir... Sí, sí. Y eso, no lo puedo tener yo en la cabeza de cada jugadora. Entonces, lo tengo en una computadora. Lo tengo en una máquina con el data volley o con el planteo que quieran, cualquiera. No sé. El a mano. ¿Qué sé yo? No sé. Pero vos no podés jugar a ciegas hoy. No podés jugar a ciegas. Marcelo, y no pasa que... A nivel de ustedes, ¿no? A nivel Liga Nacional. A nivel selección, quiero decir, ¿no? A otros niveles, bueno, no importa. No tenemos las herramientas. Marcelo, ¿no pasa también que muchas veces yo creo que estamos muy preocupados en mirar a nuestro propio equipo? O sea, en mirar qué estamos haciendo mal y centrándonos 100% en que nosotros tenemos que hacer las cosas perfecto más allá de lo que haga el rival. Esa era una filosofía que acá estaba muy arraigada. Mambo era un tipo que miraba mucho a Perú. No digo que no miraba al rival, pero miraba mucho a Perú. O sea, que Perú hiciera todo bien. Si Perú hacía todo bien, no había forma de que el otro nos ganara. Así lo hiciera todo bien. Ha evolucionado tanto el voleibol que yo creo que ahora ya no basta con que tú hagas todo bien. Tienes que hacer que todo eso bien vaya en conjunto con que el otro equipo, que también hace las cosas muy bien, no te haga daño. Correcto, correcto. Digamos que es la compatibilidad que tenga tu entrenamiento con respecto al juego en general. O sea, ¿tu entrenamiento cuántos juegos abarca? ¿Abarca contra Hansa? ¿Abarca el juego contra tu entrenamiento? ¿Abarca todo esto? Bueno, si abarca todo eso, sí. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, inculco en la parte de motivación, inculco a mis jugadores a mejorar ellos y superarse a ellos. Jamás le digo a un jugador que tiene que superar al rival. Nunca. Siempre que tiene que superarse él mismo. Ni siquiera al equipo, a él. Bueno, después trabajamos. Es como un director de orquesta. Necesito que todos toquen bien su instrumento y yo con una batuta trato de conducir y que la melodía, el ritmo y todo lo demás salga lindo y punto. Pero necesito que ellos tengan las herramientas. Por eso trabajo sobre lo personal, para que ellos tengan las herramientas. Ahora, hoy tenemos el Data Volley, no es el 88 o el 87, aunque Dagvin ya tenía algo. Tenían algo. Pero no es. Hoy tenés videos de todos los partidos. Hoy podés. Tenés la chance. Usala. Si tenés la chance. Yo entiendo que, ojo, yo también pienso que hay que superarse a sí mismo primero, ¿no? Y tratar de ver si... Porque por ahí yo soy el mejor planteador del mundo de partidos. Soy el mejor técnico y no soy el mejor entrenador. O sea, veo el juego, bárbaro, todo lo demás. Digo, ganamos por acá, ganamos por acá. Son dos cosas diferentes. Hoy en Boca, yo recorro la cancha así y hay dos asistentes míos que entrenan al equipo. Yo no lo entreno. Obvio que es bajo las órdenes mías al equipo de abajo. Entonces, es bajo mis órdenes. El básquet también acá hace lo mismo. El básquet tiene dos entrenadores, equipo titular suplente y el entrenador mira el juego. Acá Velasco trabajaba igual. Todos trabajamos igual de esa forma. Porque una cosa es el técnico y una cosa es el entrenador. Son dos cosas diferentes. No es lo mismo. Por consiguiente, lo que pasa con los jugadores. Los jugadores dejan de jugar y mañana se ponen a dirigir un equipo. Son técnicos porque saben, conocen el juego, saben qué está pasando. Bueno, el día a día, ¿cómo hacemos? Tenemos que meter ejercitaciones, tenemos que meter, mejorar. ¿Cómo mejoramos el brazo? ¿Qué pasó? Diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico de Leiva? ¿Por qué le pegó así? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué podemos mejorar a, no sé, a cualquier jugadora o jugador? ¿Qué podemos mejorar? A ver, ¿qué? O me vas a decir que no tienen que mejorar nada. Bueno, eso son cosas, bueno, la ve, eso lo ve el técnico. Pero el entrenador lo entrena. El entrenador lo entrena. Donde no podemos, somos nosotros, o sea, hacemos las dos cosas. Pero donde podemos, tenemos gente que trabaja. Porque vos desde afuera lo ves mejor. ¿Entendés? A veces. A veces lo ves mejor. Entonces, el entrenador tiene tres funciones. O el ejercicio es dedicado al entrenador, o sea, que el entrenador está dentro del ejercicio, pegando, haciendo otra cosa. Es dedicado a los alumnos, o sea, el entrenador pone la primer pelota en juego. Y la tercera opción es el game line, que es el juego real. O sea, saque del equipo, de uno de los dos equipos. O sea, en juego real empieza el juego. Por consiguiente, esas tres opciones, hay que ver cuánto lo usás y todo. Ahora, si vos como entrenador, yo le estoy pegando a un grupo de jugadoras acá, y en la cancha de ahí está entrenando, ¿cómo la corrijo? Si yo le estoy pegando a las jugadoras acá, ¿cómo corrijo a la queja que está allí? ¿Cómo las veo? Entonces, si yo tengo uno que pegue por ahí, vos estás afuera, vos lo ves desde afuera. ¿Correcto? Entonces, son cosas diferentes. Yo creo que tenemos que prestar mucha atención a eso. Ahora, entrar a una cancha hoy, en el 2020, a un torneo internacional, sin saber o sabiendo muy poco del rival, es casi, es un pecado mortal. O sea, perdiste el partido antes de empezar. Perdiste el partido antes de empezar. Por más que te metas cámaras hiperbáricas, máscaras hiperbáricas. ¿Sabes qué? Justamente eso que nos comentas ahora, un poco lo conversábamos hace unos días con Raquel Chumpitaz, que ella le corrigió algo a Gina Torrealba, que es la entrenadora del Menores acá, que Gina quería hacer todo, ¿no? Gina quería pegar los balones, corregir, y que yo le dije, mira, la razón por la que ella quiere hacer eso es porque aquí los entrenadores hacen eso. acá no es que el entrenador está mirando el entrenamiento, tratando de corregir, no, está subido en un taburete, ahorraría la NED, pegando balones contra la otra, tirando balones a la cara, eso es lo que hacen los entrenadores acá, entonces viene alguien a verlo y dice, ah, no está haciendo nada, que por las puras se le paga, cosas así, ¿no? Y realmente en el mundo ya el entrenador no está subido en la NED mostrando las manos para el bloque ni pegando balones, está mirando. ¿Cuántas veces toca al entrenador la pelota en un partido? Ninguna. Entonces no la tiene que tocar ninguna en el entrenamiento. No es muy difícil. Es tan simple como eso. ¿Cuántas veces la tocas? Ah, no, pero yo soy más preciso. A mí no me interesa que vos seas más preciso. El papá no paga para que vos entrenes, el papá paga para que la nena aprenda y para aprender tenés que errar y para aprender tenés que pegar mil pelotas, dos mil, cien mil. Obvio que las primeras las vas a pegar mal. ¿Cuándo vas a aprender a pegar? No, yo soy más preciso. A mí no me importa que vos seas más preciso. A mí me importa que la nena aprenda a ser precisa o, no sé, o más fuerte o lo que vos quieras porque no es así. O empieza, yo voy y levanto peso en lugar de los jugadores. No, entonces ¿para qué armo en lugar de los jugadores? ¿Para qué tiro pelota? Vos tenés entrenadores lanzadores de balones. ¿Entrenadores lanzadores de balones? Todas perfectas, todas impecables, todas bien del mismo lugar y el que se acostumbra a atacar, se acostumbra a atacar una pelota perfecta, impecable. ¿Y a cuánto recibís, amigo? No, recibo al 30% doble positiva y vos le estás tirando todas doble positiva o a la armadora. Entrená a la armadora tirándole la pelota así. Si la pelota viene con giro, no viene quieta. Segunda, no viene siempre al mismo lugar. Tercero, tenés que penetrar si jugás 5-1. Por consiguiente, ¿qué estás entrenando en esta jugadora? Entonces esa es la que se va contenta que hablábamos antes, que se va contenta y dice, yo la puse toda perfecta en 4. Tire toda, y se va a la casa y cuando llega el partido, no llegan ahí las pelotas, llegan 3 pelotas de 10 ahí. Entonces llega el partido y dice, no, pará, pará, y lo mira al entrenador y dice, che, ¿qué hago ahora? Y ese es el entrenador que la putea aparte, que le grita. Es la culpa de él. Es que la piba, pobre. Porque el entrenador, justamente, este tipo de entrenador es el que te entrena solamente para cuando las cosas salen bien. No, pero está bien, Tony, pero la recepción, ¿cuántas veces sale bien en un equipo de élite? Tres veces de 10 en mujeres. Tres veces de 10 en mujeres. Y en varones estará 4, 5. El otro día estaba viendo un partido espectacular que no me acuerdo, estaba mostrando la estadística, justamente, al 50% llegaba la pelota. Es altísimo. Perfecta, ¿no? Claro. Pero no solamente eso. La armadora nunca está parada en, está parada tres rotaciones o dos rotaciones cerca de tres. Tres rotaciones. ¿Cómo tiene que penetrar? La de dos, la de tres y la de seis. Las otras tres tienen que salir desde cuatro, correr, girar, y si le llega a venir un saque desde cinco a uno, tiene que venir corriendo desde cuatro, o sea, tiene que venir corriendo, tiene que venir corriendo desde acá a un saque que te viene de acá. Y tiene que girar en ese momento. Y si yo le salgo corto a esta zona, tiene que llegar corriendo desde acá, y aparte en movimiento, frenar y armar, no es siempre quieta. Después de cinco lo mismo. Y desde uno, si tiene que recibir la de dos, desde uno tiene que penetrar desde lejos. Pero no sean imbéciles, miren los partidos, nada más. No es que mirá a maná, mirá a maná. O sea, mirá cómo jugás. Listo. Esto no es entrenar. Yo he visto entrenadores que aquí, justo me acabo de dar cuenta de cuál es la falla en todo esto, que muchos entrenadores justamente entrenan la rotación en la que está la armadora, pero no la hacen salir del lugar donde debería salir ni a ella, ni al atacante. Porque digamos, armadora en cuatro, tu armadora tiene que hacer un desplazamiento paralelo a la net, y luego la jugadora central también se tiene que desplazar junto a la armadora, porque probablemente va a pegar una bola atrás, una coja, un slide, lo que sea. Pero el entrenador le lanza la pelota a la armadora en la posición en la que ella está, y la central parte desde donde también ya debería estar. Entonces, cuando llegue al partido, obviamente no necesariamente van a poder hacer eso, porque puede que haya una recepción espectacular, puede que la pelota rozara la net y de voleo se la mande la armadora perfecta, pero como tú dices, eso no pasa tantas veces, pasará un cuarenta y cinco por ciento de las veces en el mundo entero. Entonces, ahí es donde me comienzo a dar cuenta de dónde está el problema del entrenamiento quizás aquí en Perú, y también tener entrenadores técnicos es entrenar al entrenador también, porque estás formando nuevos entrenadores. Acá, si tú haces todo, todo va a pasar por tu cabeza y no vas a formar entrenadores que luego puedan continuar. Es que el problema el problema de esto, que los cursos dan el rol del entrenador y tienen que dar el rol del jugador, porque al dar el rol del jugador, ¿cuál es el rol del jugador en el entrenamiento? ¿Cuál es el rol? ¿Sabe el jugador cuándo hace? Sí, pero ¿sabe cuándo hace de rival? ¿Sabe cuándo hace de rival el jugador y cuándo hace de compañero? ¿Cuáles son los ejercicios que hace de rival y cuándo hace de compañero? Si yo pongo un jugador, si yo pongo, porque esto es fundamental, si no, no puedes empezar a entrenar. Porque el jugador que sabe por qué, siempre le gana al jugador que solo sabe cómo se hace. El jugador que sabe por qué se hace, aparte de cómo se hace, le gana siempre. Y el que sabe cuándo lo debe hacer, peor todavía. Ese es el mejor jugador o la mejor jugadora. Porque sabe cómo se hace, para qué sirve o por qué lo hace. No, porque le dijo el técnico, porque sabe por qué. Y sabe cuándo lo debe hacer. Es como si yo te doy un martillo, vos sabés clavar un clavo y querés, qué sé yo, clavar un tornillo. No, usá un destornillador, la herramienta no es esa. O sea, ahora no querés usar eso. ¿Me entendés? Entonces vos sabés pegar a Diego en Alcorta, tenés triple bloqueo, no entra la pelota. No, pero yo sé pegarla, sí, pero no es el momento. Entonces tenés que saber cuándo, aparte. Esos son los mejores jugadores del mundo. Son esas actitudes. Entonces yo digo, no sé, me fui al carajo, ahora no me acuerdo qué tenía que decir. ¿Por dónde íbamos? ¡Corte! No estoy seguro de saber el cómo, el cuándo y el por qué. el rol de... Sí, perdón. No, sí, sí, pero lo podemos ver, por ejemplo, ya, por poner un ejemplo, Tijana Boscovich es una jugadora que normalmente en la Liga de Turquía tiene triple bloqueo, porque todo el mundo sabe que va a salir por ahí. Entonces ella tiene un conocimiento muy grande de cuándo es que tiene que pegar, cuándo es que tiene que colocar y por qué. Porque a veces no es para hacer el punto, sino porque tienes que marear a la defensa del rival. Porque si te van a poner triple bloqueo todo el tiempo, tienes que hacer algo. Pero, claro, Tony, pero eso es táctica individual. Entonces vos tenés el equipo de Perú con Ángela Leyva parada acá en defensa. Este equipo acá, por decir, el equipo de Perú para decir, porque son las que más conozco, digamos, ¿no? Esta es la formación de defensa del equipo, defendiendo la diagonal. Viene a atacar Nicetich por acá. Le queda mal la pelota a Nicetich. Si Nicetich hace, ¿se ve ahí? Sí, perfectamente. si Nicetich hace un toque acá, como está cubriendo el toque Leiva, porque no le quedó bien la pelota a Nicetich, Leiva va a buscar este toque quizás en caída, ¿no? O va en una sentadilla profunda y no se puede levantar. Entonces se queda Perú, recupera el balón Perú, pero se queda sin ataque por cuatro, con Leiva que es la mejor jugadora. Entonces, ¿qué hace el bloqueo de Argentina? Esta que está acá, ya Leiva no va a atacar, se pone acá en el medio. Entonces tenés, en mitad de cancha triple bloqueo. Mirá lo que generó Nicetich. Nicetich generó que de una pelota mala de Argentina, terminó siendo mala para Perú, porque le queda el ataque de la segunda línea, que no es el más fuerte, como siempre. La central tiene que bajar de bloquear a atacar y todo está centrado acá, porque no llegó a atacar Ángela Leiva. Entonces, obviamente, si sos un técnico un poquito avispado, lo que haces es dejar defendiendo a Ángela Leiva más cerca de donde tiene que ir a atacar la pelota de ataque y metes a la opuesta acá a agarrar el toque, porque la opuesta no es tan fuerte en segunda línea. ¿Entendés? Entonces ahí Nicetich hará, Nicetich, si tiene la información esa hará otra cosa, tirará una pelota acá al fondo o meterá un toque a la olla ahí o golpear. Hará otra cosa, Nicetich, porque seguro tiene la información de cómo el equipo contrario juega. ¿Entendés? ¿Quién va al toque en esta pelota? ¿Saben? No podés no saberlo a ese nivel. Tenés que saber quién va al toque. A no ser que el otro equipo juegue sin un sistema y vaya a cualquiera a cualquier momento. No, no creo. Ningún equipo juega sin un sistema. Por consiguiente, vos perdés una jugadora en una pelota que debería ser beneficiosa para vos. Es una free goal prácticamente y terminás atacando con una sola. Y free goal tenés que atacar con cuatro. No puede atacar con una. Porque a este nivel no puede atacar con una. Entonces digo, eso es táctica individual, eso es saber cuándo. Entonces, ¿cuál es el rol? Yo hago un ejercicio, por ejemplo, de este lado de la red. Acá hago una fila y acá hago otra fila. En vez de hacer ataque y defensa en pareja, este con este, este con este, y hacer ataque y defensa en pareja, que es una estupidez total, agarro y hago un ejercicio acá. Esta le ataca a esta, esta defiende, esta arma, y esta ataca, del otro lado, por ejemplo. ¿Correcto? Cuando esta ataca, ¿el rol de quién está cumpliendo cuando le ataca a la compañera? El rol de la rival está cumpliendo. ¿Correcto? Ahora, esta cuando defiende qué rol cumple, el rol de la compañera, se la tiene que tratar de tirar lo mejor posible. Y esta se la tiene que, ahora, es el rol de la compañera, tratar de armarle lo mejor posible. Son dos roles diferentes, por eso, en esta, en este rol, no la tenés que exigir a tu compañera, pero en este rol, sí la tenés que exigir. Porque el mejor entrenamiento es cuando se autoexigen entre las propias compañeras. Ahora, cuando tenés dos vagonetas, esta le pega despacito para que la otra le pegue despacito. ¿Entendés? O tirámela cerquita si no corro. Y ahí, ese es el peor entrenamiento del mundo, cuando las jugadoras actúan de esta forma. Cuando no respetan los tiempos, la velocidad, la potencia que tiene el rival, no lo respetan. Entonces, se hace un entrenamiento horrible, sale bárbaro, voy al partido y juego para el traste. La pregunta más grande de un montón de entrenadores que me mandan videos y me dicen, Marcelo, entrenamos bien y jugamos mal. ¿Qué es entrenar bien? A ver, y lo ves en el entrenamiento y digo, sale todo bien. Sí, entrenamos bien. No, no es que salga todo bien, tiene que salir mal el entrenamiento. No puede salir bien. Tiene que salir mal. Porque esto quiere decir que vos lo estás exigiendo al jugador. Si no hay exigencia, no hay resultado. Olvídate. No hay resultado si no tenés exigencia. No hay resultado. Entonces, ¿a qué viene la jugadora? ¿Vos crees que las jugadoras vienen de pase? ¿Vos crees que las jugadoras van de paseo a entrenar? No, van a entrenar. ¿Y para qué? Para mejorar. ¿Y por qué? Porque quieren superarse. Y yo no les doy eso. Les doy que todo es muy lindo y no es todo color de rosa. Cuando la armadora defiende, cuando la armadora defiende, ¿no? ¿Quién arma? Puede ser la de Libero o la Central. Puede ser la de Libero, puede ser la Central. Claro, la que quieras. Ah, claro. ¿Y qué tipo, y qué tipo de pelotas, qué tipo de pelotas arma? No arman pelotas quietas, arman pelotas en movimiento, porque la defensa, cuando te pegan, la pelota viene girando cuando sales de la defensa. Entonces, le toca la peor pelota a los peores armadores. ¿Correcto? Claro. Por consecuencia, vos tenés que entrenar mucho esto con tus jugadores. Pero no entrenar lanzarle la pelotita o que ellos se la lancen así o no, que se la lancen bien alta porque vos les decís que defiendan alto. Ahora, cuando arman ellos y se lanzan la pelota para armar, se la tiran bajita o golpea contra la pared así, así bajito. Pero para, para. Si igual a la defensa le decís que la tire alta para tener más tiempo, le tenés que entrenar a los jugadores a armar pelotas que vengan desde alto. Y bueno, pero van a hacer doble golpe. Y sí, el entrenamiento está para eso, está utilizado. ¿Sos alame? ¿O querés que haga doble golpe en el partido? No, es preferible que hagan doble golpe en el entrenamiento. Hasta que aprendan, hasta que aprendan. Entonces, ¿cómo se juega? Así se juega. Bueno, así entrená, amigo. Se tiene la pelota con giro y que la pelota tenga que armar una pelota. Sí, el pibe se va mal, pero al otro día viene y dice, ahora lo voy a hacer mejor. Y viene a cambiar el chip, a tratar de mejorar. Cuando vos todo lo facilitas, cuando vos todo lo facilitas, es todo fácil, es como a tu hijo darle todo, ¿entendés? Entonces, no tiene valor, tiene precio, pero no tiene valor. Y no es lo mismo tener precio que tener valor. No es lo mismo. Una cosa es el valor y otra cosa es el precio de algo. Entonces, el precio que vos pagás no es lo mismo que el valor. O sea, ¿cuánto vale? Cuando vos entrenás de esa forma, vale mucho el entrenamiento. Y no vale poco. O sea, me da, me da, digamos, esto que nos estás diciendo, la verdad es que... Es eso, estoy dando un curso, acá, no sé de qué quieren hablar. Si tú le hablamos de... No, 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 esto está súper bien porque la verdad es que explica muchas cosas de cómo el entrenamiento del voleibol está sacado del contexto de lo que es el partido de voleibol. ¿No? Porque nosotros, el entrenamiento que tú me propones es un entrenamiento de... para jugar voleibol. y acá muchas veces ya hacen un entrenamiento para que salga bonito. Yo recuerdo en alguna oportunidad que he estado en la Viena ver los entrenamientos de algunos de los clubes y me acuerdo que vi un club que entrenaba por 40 minutos la bola cham, ¿no? La bola que... la bola que te viene regalada, ¿no? La fribola. La fribola. La fribola. La entrenaron eso por 40 minutos. Y yo dije... Salía, caminaba, para irme a mi casa y decía, ¿pero cuántas de estas bolas te pueden llegar en un partido? O sea, creo que si tienes suerte te llega una. Depende del nivel, claro, claro. Sí. Tú has dedicado 40 minutos de tu entrenamiento a jugar esa pelota. O sea, era realmente uno va hilando y entiende básicamente qué hacemos mal, ¿no? Porque es muy fácil ver lo que hace mal la selección. Pero también hay que ver que la selección está mal porque tal vez en los clubes no se está haciendo un buen trabajo tampoco. Claro, lo que pasa que también es la filosofía del entrenador. Lo primero que vos tenés que llegar y decir ¿cuál es mi filosofía? Bien, soy el técnico de la selección, elijo las jugadoras que se adapten a mi filosofía. Ahora, cuando vos llegás a un club o llegás a un lugar donde caíste de paracaídas, de paracaidista, caíste y tenés que usar lo que tenés. Entonces, tu filosofía ya no es la misma porque te tenés que adaptar a lo que tenés pero tenés que entrenar en consecuencia. Si mi filosofía es defender periférico o sea, defender perimetral sobre las líneas digamos, ¿correcto? Sobre las líneas defender sobre las líneas no dentro del campo de juego. A mí, mi filosofía es esta, verdadera, ¿no? Por consiguiente, yo no entrenaría ni un segundo la defensa de manos de arriba. ¿Por qué? Porque se va afuera la pelota. Vas a tener que lanzar hacia adelante. No, pero digo, claro, pero se va afuera la de manos de arriba. Si me pegan de manos de arriba acá, se pega acá la pelota. Si yo estoy parado sobre la línea y levanto las manos se va. Yo no uso esta... Claro, es una pelota que te va a quedar larga. Se va afuera, a no ser que toque el bloqueo, pero yo no uso tampoco la técnica de manos arriba cuando toca el bloqueo y se levanta. Yo uso la técnica de girar ni recuperar la pelota. La entreno para eso. La entreno así. Bueno, ¿por qué voy a entrenar todo el tiempo manos de arriba si yo no defiendo cerrado en la cancha? Ahora, si yo defiendo cerrado en la cancha, tengo que usar mucho la defensa de manos de arriba. Si yo juego acá, es así que entra. Entonces tengo que defender de arriba y menos de abajo, porque de abajo es difícil que me peguen muchas. Por consiguiente, eso es lo que yo decía antes. ¿Cómo querés jugar así? Bueno, entrená en consecuencia, porque si no estás perdiendo el tiempo, vos tenés una hora y media de entrenamiento. Como dicen todos los entrenadores, no, no tenemos cancha y meten 4.778 conos. ¿Para qué carajo metés conos adentro de la cancha? Si no se juega con conos. Los conos van afuera, hacerlo antes. No es la hora y media de entrenamiento. ¿Por qué es la hora y media de entrenamiento? Si me decís que no tenés tiempo, hacé volei. Si no tenés tiempo, volei. No quiero decir que juegues. Volei. Y en volei no hay conos. no hay aros, no hay cosos, no hay una lona que tapa la red, no hay nada de esa estupidez. No hay nada. Si querés hacerlo afuera, así no perdés tiempo. Porque por ahí está el calchetino, el futsal, o lo que sea, entrenando. Bueno, ponete afuera y hacé ejercicios afuera contra la pared. Está buenísimo. Ahora, la hora de cancha es cancha y es volei. Todo lo que respecta al volei o parecido. ¿Correcto? Si vos metés cono, no hay conos. No, porque para que se pare, no hay conos en los partidos. No es que se pare, no se pare, no hay conos. Por consiguiente, el cono no va. Va, si vos tenés seis horas de cancha. Entonces vas, ve la selección, que entiendan cuatro horas a la mañana y cuatro horas a la tarde y vos querés hacer lo mismo. Pero vos tenés una hora y media, amigo. ¿Cómo metés este contenido en cuatro horas, en ocho horas, en una hora y media? No podés. Por consiguiente, no copies, copia otra cosa de la selección. No copies justamente eso. Entonces, tiene que ver mucho eso, el rol del jugador, los tiempos. ¿Cuáles son los tiempos? Si vos tenés una jugadora acá, si vos tenés una jugadora, estás haciendo un ejercicio, por ejemplo, ¿no? Que le pegás, esta jugadora hace un pequeño salto acá, como para bloquear, y baja acá y vos le pegás. Defiende y vos armás, ¿no? Un ejercicio, ¿correcto? Pasémoslo al juego real. ¿Cuál es el juego real? Una jugadora acá, una jugadora acá, el juego real, y una jugadora acá, y una jugadora real. ¿Cuál sería la jugada? Una pelota rápida que tira a esta jugadora a cuatro y esta jugadora que tiene que bajar a defender. ¿Cuánto tarda la pelota en llegar hasta acá? Muy poco, si es rápida. Muy poco. Y vos estás esperando por las dudas que la tienen, inclusive capaz que esta va a una fast o a una coja. Estás esperando eso. ¿Cuánto tiempo tenés para bajar? Poquísimo. Entonces, cuando vos entrenás, vos que cumplís el rol del atacante, rival, no podés esperar que baje caminando hasta acá y le pegás. No, ya te tenés que lanzar la pelota cuando ésta saltó y cuando cayó y llega justo a que vos le pegues. Entonces, estás entrenando a tu compañera. Entonces, tu rol tiene que ser el rival. Entonces, es importante que sepan el rol en cada... Pregúntale a la jugadora a ver si saben el rol que tienen en cada una de las pelotas. Pregúntaselo. ¿No sabe el entrenador? Imagínate, se va a hacer la jugadora. Es tan interesante lo que dices, mucho más allá de cómo entrenan los sistemas de juego los entrenadores y de la filosofía del entrenador también, porque me acabas de hacer pensar en los últimos... Perú, ejemplo. Te va a salir un poco de la cabeza tanto pensar. Sí. Los últimos 10 años en Perú, la colocada por 4 la ha defendido una persona diferente siempre. Porque yo recuerdo que en el 2012, cuando terminábamos de estar con Luca Cristofani, la colocada por 4 la defendía la opuesta que se quedaba atrás de la armadura. De ahí llegó el coreano. El coreano hacía que lo defendiera la punta que estaba más al costado. De ahí llegó el brasilero y el brasilero hacía que lo defendiera la libero. Y de ahí llegó el otro brasilero y el brasilero hacía que lo defendiera la punta. Entonces llega un momento en el que la jugadora no sabe qué bola es suya. No, no. Lo que pasa es que... ¿Sabés qué pasa, Toni? Bueno, no. Me voy muy lejos, pero el tema acá es la versatilidad de los jugadores. Por eso Hillary dice que hay que entrenar lo imposible para jugar lo impredecible. Imposible quiere decir tener jugadoras versátiles. Vos tenés que tener jugadoras versátiles. ¿Qué quiere decir esto? Que se adapten a los sistemas. Que venga gigante y diga el sistema hoy es este y juegan igual. Y esto en el mundo está lleno. Cualquier equipo del mundo porque de Checo juega igual en la selección que en Italia. Y Koso juega igual que en Turquía. ¿Y por qué? Porque son versátiles. Porque se adaptan a un sistema. ¿Por qué? Porque tienen las herramientas para adaptarse a un sistema. ¿Entendés? Entonces, por ejemplo, hay características. Nico Bruno, el que fue MVP de los Juegos Panamericanos. Nico Bruno está de los 13 años conmigo. Ahora está en Turquía. Estuvo conmigo desde chiquito. Y Nico Bruno, por ejemplo, él prefiere recibir y atacar. O sea, nosotros recibimos con dos jugadores. ¿Correcto? Entonces poníamos al líbero y al zaguero. Punta zaguero. Punta delantero lo eliminábamos de la recepción. No, no. Él ataca mejor recibiendo que sin recibir. Por consiguiente, hay que ponerlo a recibir. El sistema dice que... No, no hay sistema, no hay sistema. Es lo que el jugador... ¿Alguna vez le preguntaron a los jugadores qué sienten? ¿Qué sentís? ¿Qué te gusta? No importa si después le aceptás o no, pero tienes que saber qué piensa el jugador. Porque vos querés, vos proyectás sobre el jugador. Vos que querés que el jugador juegue como vos. ¿Cuántas veces pasa eso? Yo dejé de jugar, anoche dejé de jugar y me pongo a entrenar a un equipo y empiezas a decir no, si yo le pegaba, le pegaba mejor. No, porque yo en esta hubiese hecho esa. No, porque... No va a ser eso, sos otra persona. No sos vos. Entonces, cuando el entrenador quiere que el jugador juegue como jugaba él, está cagado. Por consiguiente, si a vos te gritaron y te pegaron con un bastón, funciona en vos, pero no va a funcionar en los demás. Porque tienen otro ADN, imbécil. Ninguno tiene el mismo ADN. Es cierto. No, y además también hay que adaptar a los tiempos, ¿no? O sea, antes era... Ah, bueno. Es la de... Volvemos a la de 300. Mujeres no hablan. Es el... No, claro, o sea, antes la juventud reaccionaba de otra manera ante los gritos o ante los golpes, pero hoy, y yo lo veo en mi sobrina o en sus amigos, ¿no? Hoy tú le gritas a un niño y lo más probable es que te conteste. O sea, ya no hay de... te gritan y bajan la cabeza y sí, ya, me equivoqué, qué miedo. No, 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 eso ya cambió. Ahora tú le gritas a uno y lo más probable es que te conteste. Porque imaginate, imaginate que si yo le grito lo hace mejor. Estaría todo el mundo gritando y todos jugarían bien. Claro. O en dos. Puede ser. Claro, y veníamos gritándonos todos, ¿no? Todos. En los buses, en los taxis. Es casi ridículo cuando una jugadora está en la cancha y le pega una vez a la red. Correcto. Le pegó la red. Le pegó, le pegó, le pegó la red. El entrenador o la entrenadora a veces le dice no le pegues a la red. ¿Vos te pensás que quiso pegarle a la red? Lo primero que hace la jugadora es mirarte y te dice no, la primera vez no, no te dice nada. La segunda vez le pega a la red. Eh, te dije, no le pegues a la red. Lo primero que va a hacer, ya te lo digo, te va a mirar y te va a decir ¿vos crees que yo le quiero pegar a la red? Entonces, ¿qué quiere la jugadora? La jugadora quiere solución. Solución. ¿Qué pasó? Porque yo no me vi. Escuchame, yo no me vi. Yo no me vi. ¿Qué pasó? Entonces, esto va con la capacidad del entrenador. Cuando el entrenador es capaz, lo único que debe hacer es transmitir positivamente, que es lo que enseño yo en los cursos. Transmitir positivamente quiere decir levantar el codo y pegarle largo. Punto. No hay que decirle no pegues a la red. Levantar el codo y pegarle largo. Una. Puede ser otra el error. Puede ser otro el error. Pero me tiene que sea ese. Tienes que hacer un diagnóstico al toque, así, y la segunda le decís levantar el codo y pegarle largo. La tira afuera, bueno, ya no le pega la red. La próxima vez está un poco más ni camión o qué sé yo. ¿Entendés lo que te dice? Marcelo. Quieren que le dé soluciones. Quieren que le dé soluciones. Y si da las soluciones gritando, porque, a ver, muchos de acá se acuerdan de Nikolai Karpol. Claro, Nikolai Karpol que fue el entrenador ruso que dirigió a la Unión Soviética en la época. Está bien. Bueno, pero está bien. La época esa. Pero ahora tú lo ves en el Uraloshka y el tipo sigue gritando, se baja la mascarilla, grita, pero les da indicaciones. Pero son indicaciones. O sea, no les grita para humillarlas. O sea, les da las indicaciones gritando. O para resaltar el error. Si vos le decís, no le pegás a la red. Perdón. No le pegás a la red. Lo sabe. El de la tribuna. El del kiosquito. El tipo que vende galletitas. Todos saben que le pegó a la red. Imbécil. Los 3.000 y 4.000 que lo están mirando por la tele también saben que le pegó a la red. Vos estudiaste no para decirle no le pegues a la red. No estudiaste para eso. Vos estudiaste para dar soluciones. Levantá el codo, pegá largo. No sé. Lo que vos quieras decirle. No saques afuera. No saques afuera. No saques afuera. ¿Cómo lo saques afuera? Sabes que no tiene que sacar afuera. Por lo menos decirle sacá 6. Que si le puse entra. No se va para los costados. A 6. Se va un poquito para acá. O sea, ahora, si vos le decís sacá la línea y se le va y no saques afuera y amigo, ¿entendés? Vos decís pero no entiendes. Entonces lo confundís. La confundís. Entonces la chica ¿qué hace? No le pegues a la red. No le pegues a la red. La otra. Le pega a la red. No le pegues a la red. ¿Qué hace la otra pelota? Tiene perfecta la pelota ¿y qué hace? Así. La cortoca. Así. Ah. ¡Eh! Es cagona. Tiene miedo. Es una cagona. Tiene miedo. ¿Tenés miedo? Idiota. El problema sos vos como entrenador. No la chica. La chica no tiene miedo. Sos vos el problema. El problema sos vos. Somos nosotros. Si es baja la piba y juega mal el problema es tuyo imbécil. No que es baja. No es culpa que es baja porque un bajo tiene que recibir bien. Defender bien. Armar bien. Sacar bien y cubrir bien. Tiene que hacer cinco acciones perfectas de las siete. Si esas cinco no las hace perfectas es culpa tuya. Imbécil. No es culpa del papá y la mamá que no hicieron crecer más. Entonces tengo un equipo bajo y bueno tiene que defender bien un equipo bajo amigo. Papá que no bloquee bien y hasta cierto punto o por ejemplo Nico Bruno un 85 lo primero que desarrolló fue la recepción y la defensa y después el saque ni hablar y después empezó a desarrollar más el ataque pero le di esas herramientas primero porque sabía que era lo que más faltaba en ese momento y lo que él puede llegar a ser un jugador de selección sino que se ha sido yo a su 14 lo hacía jugar al medio y ganaba todos los partidos 3-0 pero y el pibe que deja de jugar al doble a los 20 años claro porque tiene las herramientas donde llega a mayores claro tenés un 85 y ahora quiero jugar de puntas ¿sabés recibir? No por eso hay que dividir entrenamiento de juego en el juego yo tengo un problema si me lesiona un jugador y puedo poner a un punta de opuesto no hay problema pero en el entrenamiento el opuesto también que reciba ¿por qué no reciben las opuestas en los entrenamientos? ¿por qué no reciben las centrales? cuando hace ese ejercicio entra en calor ¿por qué? ¿cuándo está escrito que no hay que recibir? que todas no tienen que recibir ¿cuándo está escrito? no está escrito en ningún lado entonces estas creencias son las que nos destruyen destruyen el voley o sea destruyen el voley bien jugado quiero decir no el voley no quiero exagerar pero ¿entendés esto? entonces es tan simple como eso es casi es casi tan simple tan simple ya está no volvamos para atrás 50 pasos ¿viste? retrocede 5 casilleros no retrocedamos 5 casilleros aunque sea avancemos o al menos quedemos en el mismo lugar pero no retrocedamos ¿entendés? y nunca es ponerlo delante o sea un entrenamiento es un lugar privado un entrenamiento un partido no pero un entrenamiento es privado puedo decirle a una jugadora gritarle puedo está bien es privado no sé pelearme yo me he peleado con jugadores jugadores que se han peleado entre ellos el partido es otro tema pero no es ponerlo en los partidos o no es ponerlo delante de una cámara o sea llamar una cámara para que la chica se vaya llorando y está grabado acá hoy más preso ¿o qué maltrato? pues sí ahora si es en privado y vos estás entrenando en privado nadie ve nada no quiere decir que la maltrate pero que entrenes de una forma efusiva que la hagas tirar porque hizo una ¿qué te ocurrió? no vas a aprender que vos le tires cuatro mil pelotas y no toques ninguna ¿qué aprendes? no, la fuerza de voluntad no, amigos neurociencia estudia otro año neurociencia y después vamos a ver ¿qué dice la neurociencia? hay un cerebro que funciona o sea no, ya está esto no tiene nada que ver si no la toca en situación de juego nunca va a aprender a jugar el gole que vos le pegues cuatro mil pelotas te vas a romper el hombro y la piba no va a aprender a defender porque le estás pegando a cualquier lado estás corriendo por toda la cancha el gole es anaeróbico aláctico ¿por qué corre todo el tiempo y lo haces aeróbico? no es aeróbico el gole es anaeróbico aláctico son acciones cortas no es todo el tiempo corriendo ¿por qué corren? ¿por qué corren? bueno te digo porque muchos entrenadores corren han acostumbrado a sus jugadoras a que la más valiosa es la que salva la pelota que se fue a la tribuna esa es la jugadora más valiosa no la que estaba precisamente en el lugar ¿y de esas pelotas cuántas hay? bueno si practicas para que te para para no puedes practicar ¿cuántas hay? ¿te puede tocar una o cero en el partido? yo a veces a veces veo tipos que te dicen este equipo defiende un montón a ver una pero viste que pelota que defendí una no pero una una yo mi sistema lo que trata de agarrar es la mayor cantidad de pelotas posible a mi nivel posibles o sea si yo juego periférico este jugador está muy alejado de donde sale la pelota por consiguiente tiene más tiempo para reaccionar si yo lo acerco tiene menos tiempo para reaccionar por eso los primeros tiempos es muy difícil de defenderlos a no ser que la toque el bloqueo porque no tenés tiempo de reacción no tenés tiempo te puede pegar en la cara inclusive entonces yo al alejarlo hago eso ¿y qué pasa? como me queda por adelante puedo extender bien los brazos y amortiguar el pelotazo si yo juego muy adentro los brazos me quedan pegados al cuerpo genero una superficie dura donde se te va la mierda la pelota no tenés control entonces vas a defender una imposible vas a hacer así te pega acá y sale para arriba está bien es imposible y toda la gente ¡ah! uno ahora si esas 10 defendiste 5 ganás el partido si después haces las cosas bien pero entendés la diferencia entonces y después la otra es lo primero que le enseño cuando hago un sistema defensivo a mis jugadores es cuáles pican no puedo mentirle porque hay pelotas que van a picar o no existe sistema defensivo que contemple todas las pelotas no existe en el mundo ningún entrenador tiene un sistema defensivo que contemple todas ¿cuáles son las que pican en tu sistema? a veces esta no, a veces no no, no ¿cuál vas a dejar para que el otro las meta ahí? la que menos hace no vas a dejar la que más hace porque sos un gil entonces es la que menos hace por ejemplo el toque atrae el bloqueo a un varón que mucho no se ve lo dejan se va a tirar igual el jugador a buscar pero no es prioritario si pica, pica yo tengo dos pelotas en mi sistema de juego que pican digo que pican en el sentido ese pueden picar otras si pegan fuerte al ángulo pecan pero digo ¿cuáles son? esta y esta listo no, pero quiero agarrar no, no, no el que quiera agarrar todo no agarra ninguno ninguno por consiguiente hay un sistema no podés jugar sin sistemas no tenés sistema y hay equipos que juegan sin sistemas ¿cómo te das cuenta? a mí me gusta verlo desde arriba los partidos entonces ¿cómo me doy cuenta que tiene en sistema un equipo? cuando pega una jugadora por cuatro por ejemplo por decir Nicetich pega por cuatro el equipo con pelota rápida con doble bloqueo ¿cómo se plantó la defensa? vuelve a pegar Nicetich exactamente la misma pelota la misma situación ¿cómo se plantó? de otra forma ya no hay sin sistema en la misma pelota la misma situación te estás parando tres veces diferente ¿cuál es el sistema? no hay entonces cualquiera puede ver que es técnico eso yo me paro por eso voy arriba cuando fui a Arequipa a ver el premundial me fui arriba de todo y miraba desde ahí y bueno está bien qué sé yo listo ¿y qué viste? no, no puedo hablar no, no, no a ver no es el sistema pero de repente lo que viste porque Perú jugó mal ese premundial o sea mal en el sentido de que tal vez no salieron tan bien los resultados y qué sé yo pero jugó también muy mal el proolímpico o sea de lo que pudiste ver cuál te parece una evaluación de los tres equipos aunque Perú fue el que más cambió ¿no? pero digamos cuál se mantuvieron cuál te pareció que era el sistema que mejor se adaptaba yo creo que opinión sí yo creo que el de Arequipa el premundial que yo estuve Argentina hizo los partidos perfectos perfectos en lo en lo táctico fue impresionante estaban antes que pase la acción te das cuenta al toque un entrenador que tiene visión o jugó alto rendimiento o dirige alto rendimiento y yo se da cuenta al toque que un equipo sabe lo que va a ser el rival después puede o no sacar la pelota eso es otro tema porque depende de la potencia y todo lo más pero Argentina siempre supo a qué jugó siempre cuando terminó el campeonato que fuimos a comer con los entrenadores le dije a Orduna digo la verdad te felicito porque me di cuenta que tu equipo sabía qué tenía que hacer en todo momento fue una paliza Colombia pero atroz monumental y contra Perú bueno era ganar un set o sea porque ya estaba inclusive sin ganar un set creo que estaba clasificado pero bueno ahí te vi por ejemplo Argentina le ganó a 11, a 12 y a 10 una cosa así a Uruguay Colombia también y Perú un set 27-25 o 26-24 casi lo pierde y eso cuando vos competís contra otros dos más que son tres los que compiten pueden quedar empatados por diferencia de puntos que hace perder ganar 26-24 porque los demás le ganaron a 11 le sacaron 10 puntos o más ¿entendés? cuando vos definís por punto la gasté entonces digo no a mí no me gustó pero creo que fue que jugó peor que ahora porque ahora ¿peor que ahora? era posible y para mí sí porque Argentina ahora juega mejor tiene mejores jugadores y porque Colombia juega mucho mejor de lo que jugó aquí Chávez sí ese partido entre Argentina y Colombia vos fíjate que fue 3-2 acá perdón 3-1 casi 3-2 3-1 25-23 ¿correcto? la final ¿eh? allá fue 3-0 paliza estas chicas crecieron son chicas todavía las de Colombia tanto tanto Amanda tanto Margarita más o menos bueno pero son pibas que son jóvenes chicas jóvenes ¿entendés? está Dayana que también en ese momento no estaba ojo que me parece no me acuerdo Colombia si tenía Montaño no tenía Montaño ¿quién era la opuesta en ese momento? ¿en Arequipa? no en Montaño no estaba no Montaño se retira después del Prolímpico que ellas van a México perdón o a Puerto Rico Puerto Rico no Montaño creo que se retira después de la Copa Panamericana en Dominicana creo creo que es la última que juega o ya no jugaba 2016 no ella ya cuando llega Rizola ella ya no no estaba no pero antes ya claro con Bastís claro cuando llegan Bastís y y el profesor Gillaume sí ella juega en el Prolímpico primero en Argentina que va a Montaño y clasifican al Prolímpico de que lo pierden sí que lo pierden con Puerto Rico que creo que se jugó allá y ahí todavía estaba Montaño y ahí yo creo que no que no en Arequipa no me gustó como jugó Perú no me gustó para nada no lo vi digamos también esperas otra cosa por la calidad del entrenador por la calidad de los asistentes el cuerpo técnico y todo lo demás esperas otra cosa por ahí capaz que no jugó mal pero vos esperás ver otra cosa pero tampoco es mago es toda una estructura pero yo no vi que jugara bien y ahora bueno los resultados fueron lapidarios digamos que no se puede hablar mucho y hacer un análisis si jugó bien o jugó mal los resultados y también al perder con Argentina y con Colombia ya vas a jugar con Venezuela no debería pasar pero bueno era como que ya no te querés es que esos torneos son así cuatro equipos son así perdiste con los dos y chau yo o sea yo lo que vi es buen Perú en los primeros tanto con Colombia como con Argentina pero después uno ve la final o perdón la definición del boleto entre Argentina y Colombia y realmente para mí fue uno de los mejores partidos entre sudamericanos que ha habido en mucho tiempo o sea no había forma de que Perú pudiera hacer frente a uno de esos dos equipos y realmente es lo único que me deja o sea Perú en los primeros con Colombia y con Argentina lo hizo bien dio la talla pero reí se cayó sí porque tiene yo lo que le vi a Argentina esta vez es que tenía la tranquilidad jugaba con como con tranquilidad no sé si era porque bueno ya estuvimos en un juego olímpico correcto entonces decís nosotras mismo porque casi todas son las mismas casi ya estuvimos en un juego olímpico no quiere decir que no quieras ganarlo pero decís vas con esa tranquilidad bueno dale que lo levantamos vamos que lo levantamos vamos que lo levantamos ya sabemos lo que es llegar exacto entonces bueno eso había sido en Bariloche con el equipo de Marasulo que era más o menos el equipo ese pero eran más jóvenes eran pibas más jóvenes ahí jugaban mejor a mí me gustaba ahí pero no Marasulo jugaba 10 veces mejor Colombia estas chicas son todas de Marasulo prácticamente porque yo te digo porque yo estuve en Colombia con Barone y con él y trabajábamos juntos y cuando yo no trabajaba con mi equipo iba a trabajar con el de él los dos juntos y trabajaba re bien no 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 para mí Marasulo es un capo total yo lo quiero mucho Mauro aparte una persona excelente no se lo entiende lo que habla pero es excelente persona ahora en Estados Unidos en Estados Unidos hablan de inglés no sabe lo que es pero el portugués el español el inglés y el y cómo se llama el español el inglés el portugués y bueno y el italiano porque estuvo dirigiendo muchos años en Italia pasa lo que es no no es un diario mojado no se le lee nada pero le mando un saludo eso lo voy a guardar eso lo voy a guardar no no es no yo creo que Marasulo ese año en Bariloche jugó muy bien el equipo ese y era un equipo el mismo equipo bueno había muchas jugadoras pero eran jovencísimas muy jóvenes pero pero es fácil criticar desde afuera sentado en una butaca y todo por eso digo hay que ver cómo entrena el equipo hay que ver cuánto tiempo de trabajo tiene hay que ver la estructura que tiene el volei en tu país acá la estructura es bastante buena los entrenadores son buenos las jugadoras entrenan bien llegan a la selección más o menos le reparan dos o tres cositas y van esas cosas son fundamentales igual el trabajo es a largo plazo y la conducción tiene que ser desde arriba total hacia abajo el entrenador lo que hizo Marasulo Marasulo entrenaba todas las categorías en Colombia todas Rizola hace lo mismo puede poner a alguien pero maneja todo todo ahora si abajo vos tenés gente que ni siquiera es de tu filosofía ni trabajan consecuencias muy complejo porque meterle que se te caiga un par de jugadoras tuyas se lesiona no que se yo subís una de abajo es empezar de cero con la piba si no tenés un lineamiento de trabajo es muy difícil inclusive dentro si no hay en la propia selección a veces un lineamiento imaginate con los equipos fuera de la selección con los entrenadores de la selección de afuera y esto es fundamental yo creo que es muy importante no quiere decir que saques a todos sino decir bueno trabajamos de esta forma acá en la Argentina nos sacaron a todos quedaron un montón de entrenadores en un momento en varones también pero se trabajaba como decía Velasco ahora se trabaja como dice Mendes no se sigue trabajando como decía Velasco se trabaja como dice Mendes se va a quedar Juan se va a quedar voy a traer dos o tres míos y voy a dejar a Juan bueno Juan se quedó listo pero tiene que trabajar en consecuencia porque si cada uno toma la aposta y hace lo que se le canta y ve el volei y hace lo que quiere y es muy complejo para el técnico de la superior muy complejo me parece a mí no sé si ustedes están de acuerdo en este sentido completamente de acuerdo pero te tenés que hacer cargo ¿sabés qué pasa? te tenés que hacer cargo porque después la responsabilidad es toda tuya porque siempre la cabeza que va a rodar es la del entrenador superior siempre no importa que las inferiores que Juan Pérez eso no le importa la cabeza tuya es la que va a rodar entonces va a rodar mi cabeza voy a hacer todo yo me voy a hacer cargo yo de todo que ruede pero yo muero con las botas puestas no que cortan la cabeza por culpa de otro no entonces digo no para para el que ver después te viene la presidente o el presidente de la federación y te dice no bueno no aceptes pero son tanto ah bueno si es por plata andá esas son elecciones o sea lo único que tiene la diferencia que tiene un entrenador de un político en ese sentido es que tiene dignidad vamos todos los entrenadores tienen dignidad todos por dignidad aceptas yo a Julián Álvarez le dije le digo ¿por qué te fuiste de San Martín y todo lo demás? nunca me dijo ¿por qué? jamás pero sí me dijo que la dignidad no se negocia fue lo único que me dijo por consiguiente ninguno entre todos los entrenadores en eso a veces renuncian a cargos importantes porque no están de acuerdo con cosas o porque las jugadoras le hicieron algo o por se van en vez de por ahí el político es más viste es más político más diplomático más diplomático más diplomático más diplomático creo yo por lo menos los entrenadores que yo conozco los entrenadores que yo conozco son así y conozco muchos bueno acá acá encuentras de todo te lo voy a decir acá acá encuentras de todo bueno Marcelo de verdad que ha sido un placer conversar contigo voy a ir despidiéndonos porque ya tenemos más de casi dos horas de entrevista y estoy preocupada de todo lo que voy a tener que cortar en esa en esa entrevista pero realmente nos ha encantado charlar contigo creo que ha sido una charla de voleibol muy productiva una típica sobremesa de voleibol y creo que nosotros hemos aprendido un montón y estoy segura que la gente que la escuche también también va a aprender me alegro Tony lo hice pensar a Tony eso es difícil voy a ver un montón de partidos ahora para ver exactamente lo que voy a burlar después después no 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 le digas que te escriba no seas en lo que te metes te lo pase a vos y vos pasamelo eso es fácil